Estamos de vuelta aquí en Especiales N, el tema es la educación y está con nosotros José Fermín Prado, el ex coordinador de fortalecimiento de capacidades del minero. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Justo el tema que estábamos hablando antes con Gloria Helfer, ex ministra, era el tema de las capacidades o de la educación alternativa. Y tú eres precisamente la persona ideal para hablar del tema. ¿Qué opciones alternativas hay hoy en día de educación para, por ejemplo, chicos que no lograron acabar la secundaria? Bueno, la Dirección de Educación Básica Alternativa atiende a una población justamente joven adulta, a partir de los 14 años hacia arriba, que está siempre combinando el trabajo con el estudio. Son personas que deciden por sí solas estudiar, o sea, que en el día trabajan, quizás hasta 6, 7 de la noche y en la noche van a estudiar a un CEBA, a un Centro de Educación Básica Alternativa. Y en ese sentido, digamos, ok, existe la figura de la beca doble oportunidad, que es algo relativamente nuevo. La educación alternativa, pero no tiene nada que ver, o sea, no tendría por qué ver específicamente con esto. ¿Qué opciones hay? Porque me parece trabajar durante el día, estudiar durante la noche es bastante exigente. ¿Hay algún tipo de apoyo para los jóvenes adultos que utilizan esto? Justamente, ya que mencionas la beca doble oportunidad, es para estos estudiantes, que el año 2015 se lanzó una beca a 2.000 estudiantes, personas que estaban en los CEBAs y los que no estaban en los CEBAs. De tal manera que estos estudiantes podrían tener la oportunidad. Claro, porque al final es para 2.000, creo que es 2.200 personas que han recibido. El año pasado lanzamos 2.000 becas con Pronavet, que corresponde a los estudiantes de los CEBAs, y este año ya se han lanzado 500 más. O sea, en total son 2.500 que están en camino. Pero la población total, digamos, es bastante más alta. Me imagino que debe estar por lo menos en los 300.000 aproximadamente. Ah, bueno, los estudiantes en educación básica alternativa, lo que es público, alcanza más o menos 140.000. Claro. Y en lo que es privados, más o menos tenemos 80.000 en privado. O sea, estamos hablando de 200.000 personas, que son los que en efecto se están yendo a terminar el colegio. Exacto. Eso es sin tomar en cuenta las personas que no están yendo. Exacto. En ese sentido podría quedar una brecha bastante alta. Claro, tenemos una demanda de 8 millones a nivel nacional, de personas que no han culminado ni su primaria, ni la secundaria, y los que nunca fueron a la escuela. Entonces, tenemos esos tres sectores, ¿no? Pero que nosotros, como básica alternativa, estamos implementando formas de atención, modelos de atención educativas para estos segmentos poblacionales, que son, obviamente, por edades, por sectores laborales también. Tenemos, por ejemplo, privados de libertad, que la ex ministra ha hablado de los privados de libertad. Ahora, atendemos a los privados de libertad desde los SEBAS y también atendemos a personas de adulta mayor, ¿no? También al personal que presta servicio militar voluntario en los cuarteles y también a un sector de pescadores artesanales. ¿Y cuál es la estrategia, digamos, para tratar de llegar a más personas en este momento? Primero, es la comunicación, la difusión, que conozca la población, que existe esta modalidad, porque es una modalidad de educación básica, y que la certificación es oficial, y que esto les permite impulsar un estudio, digamos, superior, técnico, universitario, superior, qué sé yo. Bueno, que les permite desarrollar, o sea, les da los certificados necesarios para poder seguir avanzando si es que ellos lo quisieran. Exacto, es un enfoque, obviamente, de un aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se ha visto en otros países la idea de utilizar herramientas online o herramientas a distancia, no necesariamente online, privado. Sí, por eso la forma de atención que nosotros estamos ofreciendo es la presencial, donde van todos los días, de lunes a viernes, una semi-presencial, que van dos veces a la semana, porque no pueden asistir. Claro, a veces realmente, ¿no? Y hay una forma de atención a distancia que se está implementando a través de una plataforma virtual, donde los estudiantes pueden acceder a la educación, terminar su educación básica, ¿no?, con esta plataforma virtual, ¿no?, sobre todo en el ciclo avanzado que equivale a la secundaria. Claro, porque una vez ya están establecidos, digamos, los conocimientos básicos y bien certificados. Por supuesto. Uno puede avanzar, además, a su propio ritmo, me imagino. Es lo que nosotros estamos tratando de evidenciar en ellos, porque le damos justamente esas posibilidades de que puedan terminar a sus ritmos y estilos de aprendizaje y a sus tiempos también. En ese sentido, digamos, los SEBAS muestran, más que nada, la diferencia que hay, que a veces uno se olvida, ¿no? Al tratar de homogeneizar las currículas, digamos, de tratar de obtener resultados, sucede muchas veces que se trata de homogeneizar maneras distintas de aprendizaje. O sea, hay unos que son mucho más manuales, tal vez unos más artísticos. O sea, las maneras en las que los chicos aprenden, a cualquier edad en general, es distinta. Y además eso varía. Es un desafío bastante, digamos, desafiante, valga la redundancia. Exacto. Sí, justamente, nosotros tomamos en cuenta justamente sus niveles, ritmos y estilos de aprendizaje, ¿no? Incluso tuvimos la oportunidad de tomarles a un grupo, casi mil estudiantes, sus estilos de aprendizaje y también las inteligencias múltiples que ellos también puedan, de qué manera pueden aprender, ¿no? Como tú lo mencionaste, hay kinestésicos, hay algunos que les gusta más la lectura, más la matemática, se inclinan más por el deporte o por la comunicación. O sea, ellos son unos artistas, por ejemplo, los estudiantes que encontramos en los SEBAS, les gusta mucho participar en los eventos de canto, poesía, danzas. O sea, ellos muestran sus cualidades y a partir de esas cualidades que nosotros generamos aprendizajes también. Y eso, al final, se trata, pues, ¿no?, también de la interacción que existe entre los alumnos, porque ya son mayores, la mayoría. Sí, sí, tenemos... Con los profesores, casi la distancia de edad no es la misma que de un chico que tiene 10 años con un profesor, digamos, de 30, 35, sino que tienes tal vez un estudiante que tiene 25 y el otro tiene 30, ¿no?, el profesor. Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay un aprendizaje importante por parte de ambos, me imagino. Por supuesto, es un aprendizaje, yo creo, compartido, ¿no? Yo también he sido maestro de la nocturna, he tenido mucha experiencia con jóvenes y adultos, ¿no?, donde uno aprende realmente de ellos también, ¿no? ¿Y cuál ha sido la experiencia, digamos, más satisfactoria, por así decirlo, que has tenido como profesor y ahora como director? Que muchos de ellos que han egresado, han terminado en la nocturna anteriormente, se han acercado al CEBA, ¿no?, a justamente a dar la noticia de que son policías, que son maestros, que son abogados o que son médicos. O sea, esta educación básica alternativa les permite también continuar, como lo dijimos al principio, tener esa posibilidad de seguir estudiando una carrera profesional, técnica, superior, universitaria, y que eso es una satisfacción no solamente para el maestro, sino para el país, ¿no? Porque nosotros estamos contribuyendo al país. O sea, el derecho a la educación no se le debe negar a nadie. Entonces, es importante que por más que la persona trabaje, no tenga tiempo, busquemos las alternativas. Ahí es la forma. Exacto. Las formas y modelos de atención para que éste pueda insertarse, continuar, terminar y seguir estudiando adelante. Muchísimas gracias por lo que nos acaba de decir. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, nosotros estamos con el tiempo, ya no podemos seguir hablando, pero todavía queda un poco más de este programa, así que nos vamos a una pausa y regresamos.